Bueno, estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir y como cada sábado tenemos interesantísimos invitados aquí en el espacio Algo Más que Vivir. En esta ocasión nos acompaña la doctora Giraldi Meran, médico uróloga reconstructiva. ¿Así es, doctora? Así es. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Hay algo que yo sé que todavía no quieres hablar mucho, pero te voy a provocar al final. No pasa nada. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a toda la audiencia de este programa Algo Más que Vivir. Excelente. Has traído un tema sumamente interesante, Giraldi, acerca de la incontinencia femenina. ¿Qué es la incontinencia femenina? ¿Qué tan frecuente es, cómo se puede, cómo afecta y cómo se puede corregir? ¿Qué es la incontinencia? Fíjate, Roberto. La incontinencia no es más que un escape involuntario de orina. La vejiga es un órgano social. ¿Por qué digo que es un órgano social? Porque este debe permanecer tranquilo mientras nosotros estamos conversando. Es algo incómodo que afecta la calidad de vida que una persona esté compartiendo, socializando y que tenga que ir mucho al baño o que desde que llega a un evento lo primero que haga sea preguntar dónde está el baño o que se limite a salir porque sienta, perciba que huele a orina por este escape de orina. Por eso es que la vejiga se define como un órgano social. De hecho, hay personas que cuando tienen esa afectación, decía un médico, no sé si se puede interpretar así, ¿es una patología, es una enfermedad esto de la incontinencia urinaria? Sí, es una patología, es una enfermedad, se puede decir así porque nadie nace así con una incontinencia, al menos que sea un daño ya neurológico porque sí existen incontinencias, vejigas neurógenas, personas que nacen así. Por esa vejiga neurógena puede ser paciente o que todo el tiempo están perdiendo orina o que esta afectación, dependiendo de los nervios que se afecten, que no se logren desarrollar correctamente en la etapa embrionaria puede ser o incluso que ni siquiera orinen y que tengamos que utilizar otros medios para sacar esa orina. Excelente. ¿Y cuáles serían las principales causas de una incontinencia urinaria en las mujeres? Porque no sé si son la misma causa que pueda existir en el hombre que en la mujer, porque ambos pueden tener incontinencia urinaria. Así es. Se divide, la dividimos en la mujer, principalmente es la multipariedad. Ok. O sea, la mujer que haya parido en múltiples ocasiones. En múltiples ocasiones, es lo primero, pero también hay cápitas que podemos desglosar con esto y es que muchísimas mujeres que han tenido muchas gestas, no han tenido partos vaginales, que han sido cesáreas, pero sí puede llevar a una incontinencia urinaria. Y es que el peso que tiene que soportar el suelo pélvico en cada embarazo también es un factor de riesgo. Excelente. ¿Qué hay de cierto? ¿Eso es mito o realidad que esas mujeres que hacen pesa, o sea, ejercicio, levantando pesa, pueden ser afectadas precisamente con una incontinencia urinaria por el peso que ellas levantan? Hay diferentes tipos de incontinencia urinaria. Ok. Y este levantar mucho peso está asociado a una incontinencia urinaria de esfuerzo, que es el nombre. Muchas de esas pacientes solo lo presentan al momento de realizar ese esfuerzo. Y si no lo están realizando, pues está todo perfecto. Principalmente a pacientes que hacen deportes y halterofilia y esas cosas. Pero no se le afecta precisamente el piso pélvico por esa fuerza que hacen, por eso es que algunas personas lo mandan de hecho a ponerse faja. Y a veces de una forma incorrecta hacen ese esfuerzo. ¿No se le afecta de manera permanente esa área? Sí, se puede afectar de manera permanente, claro que sí. Excelente. Doctora, entonces usted mencionaba algunas de las causas, de hecho decía una parte que podría ser neurológica, ¿cierto? Así es. Pero a partir de qué edad es más frecuente esto de la incontinencia urinaria, a propósito de lo que usted plantea, porque está la enuresis nocturna, ¿verdad? Si nos podías hablar un poquito de esto. Bien. La enuresis es la pérdida involuntaria de niños, pero solo en las noches. Eso está asociado hasta cierta edad. Podemos decir que puede ser normal, entre comillas, a su niño de 7 años. Luego de ahí en adelante ya el control esfinteriano debe estar establecido de manera permanente 7 u 8 años. Pero ya hay niños que por ciertas razones, más que nada afectaciones que se pueden ver de esta manera con esta enuresis si hay alguna afectación, bullying en la escuela, problemas con los padres y demás. Muchas veces en la consulta, cuando nos llevan un niño de 12, un adolescente, perdón, de 12 años con esto, que hacemos el interrogatorio y demás. A veces saco al adolescente de la consulta y me quedo con los padres o el padre que vaya a la consulta, podemos encasillar eso por ahí. Eso es un área. Pero en el adulto no se considera enuresis, sino una incontinencia y puede verse más exacerbada en la noche porque como estamos en posición de cúbito, es más fácil que salga, que salga la orina. La edad más frecuente en las mujeres que se pueda ver esa condición, ¿cuál sería? En la etapa ya premenopáusica o si nos puedes decir, por favor. Sí. En la menopausia es muy frecuente que es más frecuente como edad. Ahora bien, hay menopausia que es la que ocurre de forma natural en las mujeres a partir de los 60 años, 65 años, todo dependiendo de la edad que les llegó la primera menstruación, la menarca. Pero hay mujeres que tienen una menopausia precoz, pero es quirúrgica. Tuvieron que extraer el útero y con el útero los ovarios, por lo tanto, adelantan la menopausia. Entonces, ahí ya, como no hay producción de estrógenos en la mujer, puede verse afectado, o se ve afectado el suelo pélvico, ya no tiene la misma turgincia, por así decirlo, estos músculos, esta tonicidad de soportar la vejiga, darle soporte a la uretra y demás, pierde estabilidad, está más laxa la uretra y también puede haber pérdida de orina. O sea, definir una edad como tal no. Hablamos de cuando se instaura la menopausia, ya sea por una causa, de forma en la evolución natural de la vida de la persona, o ya sea por un procedimiento quirúrgico. Pero el cese de estrógeno es uno de los factores de riesgo para la incontinencia urinaria en la mujer. He escuchado casos de mujeres, mayormente, que tienen que andar con toalla, no salen. También, esa afectación, ¿cómo entonces se corrige? ¿Siempre es quirúrgico? No necesariamente es quirúrgico. Nosotros hablamos a la paciente y le preguntamos, ¿cómo es esta pérdida de orina? Si es con esfuerzo, si es siempre y demás. Porque hay incontinencias que están asociadas a fístulas, que es una incontinencia continua, que está dada por procedimientos ginecológicos, en la mayoría de la, más del 85% de este tipo de incontinencia. Una vez descartamos eso, las fístulas sí o sí se corrigen con cirugía. Ahora, si descartamos que existiese una fístula, entonces vamos a clasificar esta incontinencia. Si es leve, si es moderada y severa. Las leves se pueden corregir con terapia del suelo pélvico. Ok. Eso es haciendo ejercicios que tonifiquen esos músculos. El famoso ejercicio de Kegel. Así es. Los ejercicios de Kegel o hay algunas pacientes que no pueden hacerlo, no lo entienden, no están familiarizadas con este ejercicio. Existe una silla, como yo estoy aquí sentada, y la silla proporciona contracciones hasta 11,000 en un minuto y estaría haciendo de manera extrínseca esta contracción de los músculos. Ahora, si la incontinencia es moderada o severa, entonces ahí sí tenemos que hacer una corrección de la incontinencia urinaria. Excelente. Vámonos a una pausa, al regreso, doctora. De hecho, lo voy a dejar sobre la mesa. ¿Esta situación afecta psicológicamente a las pacientes que tienen incontinencia urinaria? Al regreso usted nos habla un poquito de esto. Pausamos. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, conversando con la doctora Giraldi Merán, médico uróloga reconstructiva. Uróloga reconstructiva. Pero esa parte de reconstructiva, doctora, antes de responder la pregunta que le dejé antes de la pausa, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que hace un urólogo o uróloga reconstructiva? Bien, el urólogo reconstructiva es aquel que se encarga de las afecciones quirúrgicas de los genitales masculinos y también de la parte de incontinencia, tanto del hombre como de la mujer, porque urología reconstructiva abarca también las afecciones del suelo pélvico. El hombre y la mujer, ambos tenemos suelo pélvico, que es un conjunto de músculos que mantienen en su lugar los órganos que están dentro de la pelvis. En la mujer, la vejiga, el útero y demás, el recto también que se puede afectar si hay afección del suelo pélvico, que existiese prolapso de estos órganos, igual que el hombre también tiene suelo pélvico. Entonces, hablamos de la reconstrucción de todo este conjunto de órganos. ¿Esa reconstrucción, además de la parte estética, es funcional? Ambos. No hacemos una cosa sin la otra, Roberto. Entonces, si un paciente necesitase una reconstrucción genital, nosotros combinamos ambas cosas, no están por separado. Nosotros tratamos de devolver estéticamente lo más parecido a cómo estaba naturalmente este órgano genital afectado, pero también la parte funcional, estética y funcional en un solo conjunto. Excelente. Le preguntaba, doctora, usted en su experiencia, cuando esas mujeres llegan con ese malestar, vamos a llamarle así, ¿cuáles son sus palabras? ¿Cómo usted percibe que están siendo afectadas por una incontinencia urinaria? Fíjate, desde que la paciente entra al consultorio, tiene una fase de preocupación. Y muchísimas veces ni siquiera podemos conversar completamente porque la paciente está llorando, está preocupada. Muchas de ellas llegan con el matrimonio casi en el divorcio o separadas, muchas de ellas, porque esta pérdida de orina, la orina es involuntaria, no es que ella quiere, nadie quiere que le pase. Como dije, al principio la vejiga es un órgano social, entonces la pareja está incómoda, no puede tener una vida sexual normal con su pareja porque está esta pérdida de orina, está el olor a orina y es incómodo para ella, es incómodo para la pareja. Muchísimas veces debe ir acompañada con un psicólogo porque están depresivas, están deprimidas. Algunas de ellas que he tenido en consulta han tenido que medicarlas para poder trabajar su estado de ánimo. Pero sí es una patología que afecta muchísimo la calidad de vida y el estado de ánimo de la paciente. Le hacía la pregunta o le hice la pregunta porque escuché de un caso en el que la señora le confesó al urólogo que estaba pensando quitarse la vida, precisamente por esa situación de pérdida de orina constante, de manera involuntaria, como bien decíamos, afecta las actividades sociales del individuo o la individua, porque como decíamos en principio, esto afecta tanto a hombres como a mujeres. Entonces, ¿qué tan frecuente podríamos nosotros decir que es esta patología? Es frecuente y el porcentaje podemos clasificarlo de diferentes formas. Vamos a ver. Pacientes que, bueno, algunas pueden llegar, pacientes que nunca han salido embarazadas, pero comienzan a tener cierto grado de incontinencia, puede ser leve, pero esto es por lo que dije anteriormente, ya están en la menopausia, ya no están produciendo estrógenos, que es un protector de vejiga, que mantiene esa tonicidad del suelo pélvico y demás. Entonces, esa parte la trabajamos. Es lo mismo, esa pérdida urinaria que tiene una paciente que nunca ha salido embarazada, pero ha comenzado a tener esa pérdida por debilidad del suelo pélvico. Podemos trabajar la parte de los ejercicios de quejelo, utilizar la silla, si no puede realizar los ejercicios de manera adecuada. Eso es un pequeño porcentaje de los pacientes. Ahora está el otro grupo de pacientes que son secundarias a procedimientos ginecológicos. Algunas son que hay que hacerle una histerectomía, quitarle el útero, ya sea porque tenga cáncer o porque tenga miomatosis, que esté afectando la calidad de vida con un sangrado uterino, que puede llevar anemia severa y demás. Además, está también la otra parte del cáncer de cervix, que es la principal causa de cáncer, la segunda prueba en la mujer, después del cáncer de mama y la afecta. Entonces, hay que quitar, podemos sacar cáncer y muchísimas veces se afecta la parte de la vejiga o se crea un conducto que une la vejiga con la vagina y están las fístulas que dije, que es continua esta pérdida de orina. Eso es otro porcentaje de pacientes. Pero establecer un porcentaje es muy variado. Muy bien. Dos preguntitas, doctora. ¿Puede ser que el paciente nazca o su situación sea congénita? Sí. O sea, que nazca con cierta situación en su órgano. Sí, así es. Hay una condición que se llama espina bífida, que está asociada al no uso de ácido fólico. Es que la parte terminal de la médula espinal, la médula es todo lo que lleva nuestros nervios para que podamos mover los brazos, para que tengamos tonicidad en el tronco, que respiremos bien, que caminemos. Asimismo, también hay nervios que controlan el colon para poder evacuar la vejiga, para que se relaje, se llene de orina, pero que no se pierda orina. Y luego que esta vejiga pueda apretar contra ahí y que expulse la orina. Entonces, como estos nervios que controlan la vejiga y el colon están en la parte final de la médula y la espina bífida se afecta ahí, en la parte final los pacientes pueden tener o una vejiga neurógena que no puede, no tiene capacidad de apretar y expulsar la orina, o pueden tener una vejiga que constantemente esté perdiendo orina. Que esté como una especie de llave abierta. Así es. Finalmente, en esta parte, doctora, es un tipo de incontinencia urinaria. Aquellas personas que dicen, desde que me da deseo de hacer pipí, no puedo aguantar. Antes de llegar al baño ya estoy goteando, como dicen. No, eso es urgencia urinaria. Urgencia urinaria. Eso es distinto. ¿No entra dentro de la incontinencia urinaria? No. Los pacientes que tienen esas ganas imperiosas de querer orinar es otra afectación. Es que los impulsos que llegan a la vejiga son muchos. Entonces, la vejiga se contrae de forma involuntaria y a veces el paciente no le da tiempo a llegar al baño. Entonces, se llama urge incontinencia, pero no incontinencia como tal. Muy bien. Excelente. Vámonos a una nueva pausa. Doctora, usted estuvo haciendo una especialidad. Una subespecialidad. Una subespecialidad. De este tipo de subespecialistas, creo que en el país solo está usted, por ahora. Como uróloga reconstructiva somos cuatro, pero como uróloga reconstructiva y afirmación de género soy la única. Exacto. A eso a lo que me refiero, de afirmación de género. Así es. ¿Podemos hablar un poquito a regreso? Por supuesto. Excelente. Vámonos a una pausa. A regreso. Continuamos en el espacio Algo Más que Vivir. Pausamos. Bueno, estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir. Este tópico, aunque sea breve, puede ser un poquito controversial. Vamos a conversar. Este punto de esta subespecialidad, ¿en qué consiste? ¿Qué es esto de afirmación de género, doctora? La cirugía de afirmación de género es el último escalón en los pacientes que son transgénero. Es el último paso, el último escalón soy yo, como la parte quirúrgica. La cirugía de afirmación de género es estar al paciente. ¿Qué es el género, doctora? El género es la percepción que tenemos, ya sea femenino o masculino. La percepción. Pero el asunto de género, de sexo, es un asunto perceptivo, doctora, o la ciencia define, como bien ustedes han dicho, por eso dije, señores, que podría ser un poquito controversial, si se supone que en principio, según la embriología, XY es hombre, ¿verdad? Así es. XX es mujer, es decir, que el hombre aporta tanto para el género masculino como para el femenino. Entonces, si ya desde un principio eso está definido, ¿cómo es esto de la percepción? Quien define el sexo es el hombre. Siempre la mujer va a aportar el único que tiene el cromosoma que tiene, que es el X. Sí. Entonces, el sexo es la parte que dijiste, Roberto, biológica, de los cromosomas XX, XY. Dice, ahora el género es la percepción de mi sexualidad. Entonces, puede ser perfectamente un sexo femenino o masculino, pero mi percepción del género varía. ¿Cómo entonces sustituir eso, cambiar eso, doctora? Entonces, sustituir esto es la persona desde que es consciente, incluso en la consulta, en conversatorio con el paciente, siempre se le pregunta, ¿desde qué edad percibiste que eres del género distinto? Supongamos una chica transgénero femenina, nació varón, para que nos podamos entender, siempre te dicen, desde los siete años, desde los seis años, yo me percibí como chica. Entonces, su transición emocionalmente y mentalmente comenzó a hacerla desde esa edad. Ahora, lo demás que viene, el uso de hormonas, su transición de cirugías y demás ya llegan a cierta edad, pero conscientemente ella comenzó a percibir su género casi siempre desde esa edad, siete u ocho años. Pero, ok, dice, yo me baso en lo que dicen algunos expertos, y usted de verdad en sus estudios de expertos también, dicen que no existe el cambio ni de género ni de sexo, sino que lo que existe es cambio de órgano. ¿Qué usted cree sobre esto, doctora? Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, ¿por qué y no por qué? Vamos a ver. Eso es algo muy ambiguo. Sabes que en medicina siempre se dice que dos y dos no es cuatro. Por eso el número de estadísticas y demás no suelo decirlo mucho porque es muy variable. Vamos a ver. Entonces, no podemos encasillar a la persona como número como tal. El ser humano es un ser que es íntegro y tiene varios aspectos por donde tomarlo. Entonces, si no existiese lo del sexo y el género, entonces, ¿cómo haríamos lo de la percepción y lo de la cirugía de cómo esa persona se auto percibe, incluso cuando va a consulta del psicólogo o del psiquiatra que su género está perfectamente establecido, independientemente del sexo en que haya nacido? Por eso es que te digo que sí, pero no. Ok. Hay un estudio interesantísimo que quizás no daría tiempo desglosarlo de a estas personas que precisamente se han, yo mantengo el punto y comparto con un maestro de embriología de que lo que existe es cambio de órgano, no de sexo ni de género. Donde él dice, bueno, el estudio habla de que entre las personas transgénero, el 12,9% puede clasificarse como extremadamente insatisfecho. El 12,9%. El 18,3% puede clasificarse como insatisfecho. El 12,9% puede clasificarse como ligeramente insatisfecho. El 7,5% como neutral y el 30,1% como ligeramente, ligeramente satisfecho. ¿Qué usted dice sobre eso? Pero en base a qué? A su cuerpo, a su... Al cambio. Eso fue un estudio que se hizo con personas que han decidido cambiar su órgano. Ah, perfecto. O sea, la cirugía de afirmación de género. Sí, la cirugía de afirmación de género. 800 cirugías de afirmación de género de pacientes transgénero femeninos. 800 pacientes en un periodo de 20 años. La tasa de satisfacción va del 93 al 100% de estas pacientes. Bueno, este estudio me lo hizo llegar precisamente un profesor, a pesar de ser dominicano, maestro de Inglaterra, que es el doctor Rafael García Álvarez. Por eso quise compartirlo con usted sobre este tema que estamos hablando, que de hecho le anticipé que iba a ser algo un poco controversial. Pero eso dice este estudio y ya más adelante se podría ampliar, aunque ya sé que tenemos poco tiempo. Usted habló de la parte de la asistencia de psiquiatra y psicólogo, la participación. Antes de este procedimiento, ¿se le recomienda a las personas una asistencia psicológica? Sí. Tenemos una organización que se llama WPAP, que es la organización, la Asociación Internacional de Cirugía Transgénero, donde estamos no solo los quirúrgicos, los cirujanos que realizamos en las cirugías de afirmación de género, también están endocrinos, está el psicólogo psiquiatra, etcétera. O sea, todo el complejo multidisciplinario. Y tenemos parámetros por el cual nos regimos con esta institución y necesitamos que el paciente, la paciente tenga dos evaluaciones psiquiátricas indistintas, o sea, en cuanto a su salud mental, con el diagnóstico del paciente transgénero antes de someterlo a una cirugía. Excelente. Doctora, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir estos minutos. Este tema de reafirmación, me gustaría que en un próximo programa nosotros podamos tratarlo de manera íntegra, completa. Claro que sí. Queda comprometida. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A nuestros amables televidentes, permanecer en la sintonía, disfrutando de la programación de BTV Canal 32. Pasen feliz resto de la tarde. Gracias por ver el video.